Finalmente tenemos algo de agua, a ver si se vienen otras lluvias más para que rinda más para un buen rato porque la verdad en los últimos años no hemos tenido tanta agua suficiente agua muy raro que llegue a este nivel, siempre ha sido su nivel de normalidad cuando llueve, tenemos suficiente agua y este es su nivel bueno que ahora si tenemos agua venimos a ver un lugar, siempre me ha gustado venir a dar al oro acá, uno de mis, se supone que es de uno de mis lugares secretos pero de secretos no tienen nada porque ya me han seguido y me los han encontrado, así que, vamos a ver oh si está cayendo aquí yo vengo porque venía a ver esta pipa, no sé de dónde viene, de adentro de una mina y mi plan es traer mi máquina de agua y de aquí quiero agarrar agua de aquí quiero agarrar agua, no sé cuánto tiempo vaya a durar tirando agua aquí, mi plan es de agarrar esta agua, untarla y poner una máquina de agua que tengo aquí bajar material de acá arriba lo más cerca es que pueda yo para para sacar oro aquí hay un poquito de oro también pero estar un poco pesado necesito rascar desde por ahí arriba empezar a empezar a juntar material lo principal sería juntar el agua no sé cuánto tiempo vaya a durar saliendo agua de esta pipa porque se acaba rápido pero quiero aprovecharla necesito sacar material de por aquí pasamos por ahí muchas hay un lugarcito de abejas aquí tenemos unas colmenas aquí que están haciendo un hido dentro de un árbol su panalo no sé cómo se le diga muchas abejas aquí no pasa nada mira muy verde todo vamos a ver si podemos cruzar por aquisira así muy bueno mi plan es empezar a rascar por aquí y limpiar y secar material de aquí porque ya he estado sacando material de acá arriba y si he sacado algo de un poquito de oro ahí entonces quiero seguir la línea porque por aquí pasó un río anteriormente hace muchos años quiero sacar mi material de por aquí tengo que limpiar aquí todo esto pesada la subida voy a sacar material para acá aquí ya está limpio entonces mi plan es sacar de aquí de este lugar material mucha piedra no está muy lejos tiene que venir a empezar a limpiar y tengo dos opciones darle ahorita que hay una poquita de agua aquí aprovecharla y la otra sería también después de darle con la máquina de agua esperar a que se seque la tierra bien seca y darle con la máquina de de tierra seca pero muy difícil de que se seque bien la tierra aquí porque como está muy cubierto de árboles el sol no le va a pegar muy bien esa es otra opción que tengo pero tengo que esperar mucho tiempo de modo explorando aventuras buscando oro por aquí pasó al río anteriormente como les digo según yo mi teoría pienso que los que le dieron antes se pasaron mucho para atrás y puede que me hayan dejado algo de oro porque ya le he dado en los lugares donde les dieron ellos anteriormente y también he agarrado un poquito de oro así que vamos a seguir buscando más lugarcitos explorando y sacando muestras nada más que no traje equipo para empezar a limpiar aquí o rascar y sacar un poquito de muestras ok aquí pasó otra barranca de agua aquí pero cuando en realidad llueve muy fuerte fuerte todo esto se limpia ya que todavía quisiera que cayeran otras lluvias de agua más fuertes que limpiar acá todo esto aquí estamos vamos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 comprobar eso va a estar muy difícil necesito rascar todo esto entonces para mí mi teoría es pienso que se pasaron mucho ellos los de hace años se fueron muy para arriba al menos que adentro en las minas que hicieron hayan rascado le para abajo pero que yo mi plan es de venir a rascar aquí todo esto lo voy a limpiar porque vengo siguiendo la línea la línea ya ya les he estado dando para sacar oro allá con la máquina seca si han visto mis vídeos anterior he sacado poquito entonces aquí me conviene a mí darle de este lado no sé cómo vaya a ir y es lo que yo quiero hacer rascar aquí y bajar la tierra hacia allá abajo donde está la tipa de agua que no sé cuánto tiempo le vaya a durar porque en realidad para mí toda no llueve fuerte como debería de llover porque cuando llueve muy fuerte toda esta barranca toda esta línea está limpia se limpia así que todavía me hubiera gustado que hubiera llovido más fuerte todavía pero ojalá y que se vengan otras lluvias más y me mantengan esa pipa de agua que les mostré que esté saliendo agua que se la esté manteniendo todo yo puedo aprovechar esa agua para tener mi máquina de agua ya que si se da eso ahí se me va a poner en el vídeo máquina muy buena aquí es donde el estado dando yo ya se colapsó también estoy un poquito yo pienso que estoy un poquito muy arriba todavía no hubiera seguido dando pero ya que se seca esta tierra me traigo la máquina y le sigo dando otras dos llegaditas aquí está la piedra que la voy a tener que quebrar para ver qué es lo que tiene porque la máquina me la detecta mucho esta piedra grande entonces si tenga algo adentro o puede ser material ferroso que es la arena negra se hace bolas y pues los aparatos son muy a el que abuso yo es de muy baja sensibilidad muy muy sensible y detecta cualquier cosa entonces aquí vamos a ver ya que venga el calorcito vamos a hablando de aquí a junio o julio que pienso que ya va a estar seca la tierra aquí lo que sea Gracias.